Quiero expresar toda mi alegría de esta linda jornada con este día luminoso y más luminoso aún con este reencuentro de muchos adultos mayores que participaron en esta jornada. Octubre es el mes del adulto mayor, nosotros tenemos un compromiso, queremos fomentar el bienestar del adulto mayor, mejorar la calidad de vida y también la participación. Esto ha sido lo más maravilloso que hemos tenido de tantos años, nunca había tenido esta oportunidad de encontrarme con mi adulto mayor haciendo gimnasia. Está muy bien porque tanto tiempo en el encierro, realmente estábamos media... Me gustó mucho la organización porque no se había hecho. Con muchas actividades, teníamos médicos, comimos harto, bailamos harto y nos vamos requieta cansar. Estuve en podología que necesitaba, informaciones dental, súper bien, súper. Estoy muy agradecida de todo. Felicidades para nuestra alcaldesa y a los coordinadores de esta gestión que se efectuó. Yo agradezco el enorme cariño que sentí hoy en esta actividad, una actividad muy emotiva y de mucho reencuentro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video